Música Quiero que hagamos una oración Quiero que pongan su mano derecha en el corazón Dios, gracias por este tiempo Gracias porque tú Escuchas nuestras oraciones Conoces nuestras necesidades Y te pido Dios que tú Hables a este corazón Que todos mis seres Señor Todos mis cinco sentidos Estén atentos a tu palabra Que tú cambies Señor Lo que hay que cambiar Transforma lo que hay que transformar Dios, tú eres un Dios Todo poderoso y tú haces cualquier obra No hay nada imposible Señor Háblanos en este tiempo Ministrarnos en esta obra Dios, en el nombre de Jesús Amén ¿Por qué no le damos fuerte aplauso al Señor Que recibimos en esta tarde A nuestro pastor Recuerden que el conocimiento es poder Y cuando usted tiene el conocimiento Su vida De una manera definitiva Cambia Cambia como persona Cambia como familia Cambia como miembro De la congregación Como cristiana Y en esta mañana Yo quiero comenzar a platicar El tercer valor del reino Hemos visto ya dos Y vimos el primero Que es el esfuerzo El segundo valor Que es el perdón Y hoy Vamos a estar viendo El tercer valor Que es el respeto El respeto El respeto Se trata Es un tema muy general Hermanos Aplicable a diferentes áreas Hoy quiero hablar Nada más Del respeto A los padres El respeto A los padres ¿Está listo? Quiero leer con usted Una ilustración Una reflexión En esta mañana Y dice de la siguiente manera Ninguno de nosotros Escogemos Donde O cuando Nacer De que color Serán nuestros ojos O como tendremos El pego Rizado Lacio Rubio O negro Tampoco Escogemos Cómo nos vamos a llamar Ni por supuesto Quienes serán Nuestra familia No escogemos Quienes serán Nuestros padres Ni los padres Quienes serán Su hijo O su hija A pesar De esta condición La familia Es la base Fundamental De la sociedad Porque los une Un sentido De identidad Muy especial Algunas gentes Le llaman La voz De la sangre La razón Es que los hijos Se le dan Los genes De los padres Reciben su amor Y cuidado Desde antes De nacer Y son protegidos Y atendidos En sus necesidades Físicas Materiales Y de formación Lo mínimo Que los hijos Debemos hacer Con nuestros padres Es respetarlos Pues eso expresa Nuestro reconocimiento A su amor Y cuidado Y nos permite Abonar En la formación De la unidad Familiar Quizá Alguna vez Pienses Que tus padres No son los peores O que preferirías Tener a otras personas Por padres Pero Puedes estar seguro Que lo trascendente Es que ellos Fueron El medio Para que tú Tengas vida Y si reparas En sus errores Y sin reparar En sus errores Ya que tú También tendrás Los tuyos Debes reconocernos En su autoridad Sobre ti Y su sello Desintivo Es tu destino Esta Ilustración O reflexión Se llama El respeto A los padres Interesante Es hablar De un valor En este momento En muchos hogares Hay una ausencia De ellos Cuantos hijos E hijas Y padres Están en un conflicto Sencillamente Porque este valor Desapareció De su hogar Y es un hilo Tan cercano Que el hijo O la hija Lo rompe Con mucha facilidad De tal manera Que En vez de Observar El respeto Comenzamos A escuchar Demasiados Gritos Demasiados Insultos Demasiados Actos De desobediencia Y esto Sencillamente Nos está hablando De una crisis Una crisis Es muy Grande Cuando nosotros Vamos Al antiguo Testamento A leer Vamos a encontrar Tres propósitos Con los cuales Dios formó A la familia Propósitos Importantísimos Y Estos propósitos Son tan actuales Hace Cuatro O cinco mil años Que se escribieron Se escribieron Como En la actualidad Los propósitos De Dios Para La Familia Porque existe La familia Ustedes y yo Sabemos que es Un propósito De Dios Pero dentro De la familia Hay tres propósitos Que debemos Nosotros Lograr Dice En el libro De Deuteronomio Yo le invito A que pueda leer De Deuteronomio Capítulo seis Y versículos Del uno Al tres Y vamos A encontrar Estos tres Propósitos Yo quiero que usted Me ponga toda su Atención Y usted va A aprender La manera De poder Funcionar En el hogar Yo sé Que algunos Se han decepcionado De la familia Y dicen Yo lo que quiero Es escapar El esposo Dice Ya no aguanto La esposa Dice Yo quiero huir Y los hijos Se quieren casar Porque ya quieren Salirse de la casa Bueno Mire usted El Señor Hablo Y dice Estos Pues son Los mandamientos Estatutos Y decretos Que yo Hablo Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los pongáis Por obra En la tierra La cual pasáis Vosotros Para tomar Número uno Encontramos Que Dios Dede un propósito De hacer De cada familia Un oasis De paz De amor De tranquilidad Y de respeto Pero ¿Cómo se puede lograr? Y la manera En que Dios Lo tiene planeado Es a través De Oír De observar Y de obedecer Sus mandamientos Usted no podrá Alcanzar Un hogar De acuerdo Al modelo divino Si no observa El manual De Dios Y él nos está Hablando Referente A que se tenía Que enseñar Si hay algo Que la iglesia Hace En la actualidad Hermanos Es enseñar Es enseñar Los mandamientos De Dios Usted tal vez En algún momento Diga Yo ya no he escuchado Pero que interesante Es tomar Esa misma palabra Y orientarla Hacia una necesidad La necesidad Específica Específica De su hogar Que es El respeto Como papá El respeto Como hijo Dice el versículo 2 Y aquí encontramos El primer Propósito Dice Para que tengas A Jehová Tu Dios Guardando Todos sus Estatutos Y sus Mandamientos Que yo te mando Tú Tu hijo Y el hijo De tu hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean ¿Qué? Prodoncados Aquí tenemos El primer propósito ¿Por qué El Señor Nos está Explicando Que la palabra Tiene Una importancia Vital En nuestra vida Es que a través De la observancia De la palabra Dice Tus días Serán ¿Qué? Prodoncados Tus días Serán Prodoncados ¿Quieres Tener una familia Buena Sana Y que todos Tengan una vida Larga? Necesitas Obedecer Los mandamientos De Dios Para que tus días Sean Prolongados El primer Propósito Para poder Obedecer A Dios Es que tus días Sean Prolongados Y la manera Es Obedeciendo Sus mandamientos Sigue diciendo En el siglo 3 Oye pues Soy Caín Y cuida De ponerlos Por obra ¿Para qué? Para que te vaya bien Segundo propósito De Dios De Dios Es que te vaya ¿Qué? La Biblia dice Que Él siempre Tiene pensamientos Buenos Tiene planes Directos Y específicos Con nuestra vida Y el propósito Es que en tu familia Te vaya ¿Cuántas parejas Hoy Cuando van a iniciar Su Su Matrimonio Y nos dicen A ver Como los más Y luego Pues Cada chambo Subecate ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Cuando regresamos A la palabra Y decimos Dios Quiere Que tu matrimonio Y en tu familia Te vaya ¿Qué? Bien Bien A ver Dile a la persona Que está a tu lado Dios quiere Que nos vaya bien Dios quiere Que nos vaya bien Ahora La pregunta es ¿Qué quieres tú? Dios quiere Que te vaya bien Y para ello Te dará clave Obedece Nada más Tercer propósito Dice ¿Dónde estamos? Para que te vaya bien En la tierra Que fluye leche y miel Y luego dice Dios Como te ha dicho Jehová El Dios De tus padres ¿Cuál es el tercer propósito? Dios quiere Multiplicar Dios Multiplicar Qué fabuloso Este fin de semana Estuvieron algunos ministerios Y dentro de uno de ellos Estuvo ministrando La opción De la multiplicación Y es que la función De la multiplicación Es algo bíblico El Señor Lo tiene como Un propósito Desde que formó La familia Multiplicamos Para que os multipliquéis Y no solamente Está hablando De una descendencia No está hablando De que tengas Una familia numerosa Que es parte De lo que todos deseamos Una familia numerosa Una descendencia Santa En la presencia De Dios Sino también Puedes ser Multiplicado De tu paz En una buena relación Con tu familia Con tu esposa Un hogar Donde la multiplicación Del gozo De la felicidad De las finanzas De la prosperidad Sea una realidad Constante En tu vida Y dirás Pero Eso es difícil Pero es que Es el propósito De Dios Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirte Dios quiere darnos Tú sabes Lo que significa La palabra bendición Y una de las raíces O la raíz De la palabra bendición Es Permiso O sea Dios Decreta el permiso Te da el permiso Para que en esta tierra Tú seas bendecido ¿En qué? En tu salud En tu matrimonio Con tu familia En tus finanzas En tu trabajo Él te da el permiso Por eso Uno de los versículos De la Biblia Dice Es la bendición De Jehová La que enriquece Y no añade Tristeza con ella O sea Dios suelta Decreta El permiso Para que alguien Sea bendecido Y veía yo En la mañana Como cuando Dios Resultó esta promesa De multiplicación A Abraham ¿En dónde Lo bendijo? En ganado En oro En plata En hacienda En criados En grandista ¿En dónde lo bendijo? En el desierto Donde era ilógico Que él pudiera Prosperar Dios lo prosperó Dice la Biblia Y Abraham Era riquísimo Y cuando él Tuvo que ir A la guerra Tenía 318 Criados Que los armó Para salir A la guerra Eso quiere decir Que tenía Una hacienda Entonces Dios Nos puede bendecir En Oaxaca Amén Le damos un aplauso Al Señor Él nos puede bendecir Acá En Oaxaca Entonces Dios viene Querido hermano El Propósito Un propósito Extraordinario De dar Lo mejor Para nuestra Para nuestra Para nuestra Familia Y él Establece Precisamente Este Valor Del Respejo Mire Yo quiero Comenzar A leer Como usted Ya En el tema En Segunda De Timoteo Capítulo 3 Y el Apóstol Pablo Nos da Una lista De Problemas Que hay En la Sociedad Y estos Problemas Están En la Comunidad Hay una Lista Que nos Da Y nos Habla Del carácter De los Hombres En los Postreros Días Dice Esta Porción Dice También Debes Saber Esto Que Los Postreros Días Vendrán Diemos Pelitos Porque Habrá Hombres Amadores De Sí Mismos Habrá Hombres Amadores De Sí Mismos Habanos Vanagloriosos Soberdios Las Venos Desobedientes A los Pares Y Grados Y Vivos Gracias Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Abrovesadores Del bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los Deleites Más Que De Dios Que Tendrán Apariencia De Miedad Pero Negarán La Eficacia De Ella A Estos Evita Están Siempre En A ver Seis Porque De Estos Son Los Que Se Meten En Las Casas Y Llevan Cautivas A Las Jujas Cargadas De Pecados Arrastradas Por Diversas Con Punicencias Estas Siempre Están Aprendiendo Y Nunca Pueden Llegar Al Con 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 De La Verdad La El Aposo Juan Nueve Esta Porción De Timoteo Nos Da Una Lista De Todos Los Problemas Que Están Aquejando A la Sociedad Es Parte Del Cará De La Sociedad Yo Estoy Seguro Que Tú Por Lo Menos Conoces A Uno Que Tiene Estas Características Pero Algo Que Yo Quiero Tomar En Este En Esta Porción Es Que Hay Personas Que Son Desobedientes A Los Padres Dentro De Esta Lista Que Es Una Enfermedad Social Se Encuentra La Desobediencia A Los Padres Que Es Lo Que Ocasiona La Desobediencia A Los Padres Porque Se Se Ve Mucho El Hecho De Que Papá Tiene Que Gritar Que Mamá Tiene Que Gritar Y Está Uno Dice Te Estoy Hablando Y El Chamaco O Chamaca Se ¿Qué Es Lo Que Hace Falta Hay Una Crisis De Respeto Hay Una Crisis De Respeto Es Muy Peligroso Lo Que Está Pasando Cuando Estamos Viendo Que Hay Una Crisis De Respeto Y No Solamente En Hogares Que No Conocen A Dios Sino A veces Este Problema Está En Los Hogares Que Conocen A Dios Y Eso Es Más Grave ¿Por qué Razón? Porque Necesitamos No Solamente Escuchar La Enseñanza Sino Usted Y Yo Tenemos Que Comprenderla Aprenderla No Solamente Escuchen El Señor Jesucristo Siempre Recalcó Una Frase Que Decía En Verdad En Verdad Les Digo De Cierto De Cierto Os Digo ¿Por qué Jesús Siempre Repetía Algo? Porque La mayoría De la Gente Oye Pero No Entiende No Entiende Y Y Cuando Usted Le Dice ¿De qué Hablaron? O Bueno Mi Armada ¿De qué Hablaron? Ya ¿Sabe Usted De qué Hablar? ¿Dónde Usted Una Idea Dos Ideas Ya No Se Acuerda No Entendió No Cantó Lo Que Dios Estaba Sembrando En Esa Mañana O En Esa Tarde En Esa Noche Entonces Es Importante Sencillamente Que Cada Persona Pueda Entender La Palabra De Dios Por Eso Cuando Yo Le Invito Repítalo Repítalo Por favor La Repetición Es Una Forma Pedagógica De Enseñarse Los Maestros Lo Hacen Constantemente Usted Aprendió De Esa Manera Uno Por Uno 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 Por Dos Y Usted Lo Aprendió Había Una Repetición Yo Sé Que Ya No Se Ocupa Ese Método ¿Verdad? Pero Hay Otros Métodos Y Nos Hablan ¿De qué? De Repetición Entonces Fíjese Qué Importante Es Cuando Nosotros Nos Damos Cuenta Que La Falta De Respeto En El Hogar Puede Ser Causa De Una Mal Cid Miren Vamos a A leer El libro De Deuteronomio Capítulo 23 Y Y En Versículo 2 Nos Dice De la Siguiente Manera Dice No Entrará Bastardo En La Congregación De Jehová Ni Hasta La Décima Generación No Entrará En La Congregación De Jehová Como Que Es Una Prohibición Muy Drástica De Parte De Dios Porque Él Va Estar Con No Podiendo En Otra Versión Dice El Que Te Me Puedes Poner Por Otra Versión Internacional El Bastardo No Será Admitido En La Asamblea Del Señor Tampoco Podrá Ser Lo Ninguno De Sus Descendientes Hasta La Décima Generación Dice La Versión Hispano Americana En La Internacional Dice No No Podrán Entrar En La Asamblea Del Señor Los Es Tóxica Si No Podrá Entrar En La Asamblea Del Señor Quien Haya Nacido De Una Unión Ilegítima Tampoco Podrá Ser Ninguno De Sus Descendientes Hasta Que La Décima Generación Mire Que Grave Es Hermano Cuando Se Tiene Una Relación Ilegítima Y Nace Un Bebé O Una Bebita ¿Por qué? Porque va a crecerse la figura paterna No va a tener figura de padre y le llamamos madre solteras o padres solteros también hay ¿No? ¿Por qué razón? Porque la madre va a hacer todo su esfuerzo Cuántas mamás pueden decir Es que aquí en casa yo he sido papá y mamá Yo he sido todo aquí en la casa Y yo le quiero aplaudir por ese esfuerzo Pero usted no ha podido ser papá ¿Saben por qué? Porque usted no es hombre Mientras no es del padre no hay figura paterna Por eso es que el asunto de la familia es tan importante Por eso Dios está diciendo Un hijo bastardo Un niño Nacido de una relación ilegítima No podrá entrar a la congregación del Señor Por eso Una generación sin papá O mamá Nace con problemas del alma Con rencores Con resentimientos Con odios Algo le hace falta y se lo negaron Y algo no funciona bien en su vida Es como un hombre que pueda decir Es que yo aquí en casa soy papá y soy mamá No es verdad Hace todo Tal vez el trabajo de mamá Pero no puede proyectar la imagen de madre Porque no es mujer Y entonces se crece con un corazón amargado De lo cual aquel niño o niña no obedece No respeta Dice ¿Por qué no le hablas? ¿Para qué le voy a hablar? Cuando lo dice Si no estuvo No lo quiero Si Entonces Lo interesante es la figura La figura del padre Porque cuando un niño y una niña nacen en un hogar Tienen la figura Para que de esa manera pueda desarrollarse El propósito de Dios Que le vaya bien Que se cumplir Que se han prolongado sus vidas Dios está buscando Que el hogar pueda tener el Respeto El respeto Fíjese Dios trata de una manera seria Este asunto Vamos al capítulo 21 Y vamos a leer el versículo diecinueve Dieciocho Dice Si alguno tuviera un hijo con más y remete Que no obedeciera a la voz de su padre Ni a la voz de su madre Y habiéndole castigado no les obedeciera Entonces lo tomará su padre y su madre Y los sacará ante los ancianos de la ciudad Y a la puerta del lugar donde viva Y dirá a los ancianos de la ciudad Este nuestro hijo es con tu más y remete Si usted no tiene el significado de la palabra con tu más Quiere decir una persona conflictiva Eso quiere decir con tu más Conflictivo, un hijo conflictivo Un hijo remete No obedece nuestra voz Es lotón y borracho Entonces Todos los hombres de su ciudad ¿Qué le van a hacer? Lo apetearán Pedrearán Y morirán Así En ese sentido ¿Por qué razón? Porque algo que tenemos como crisis es el respeto El respeto Y de la persona que está a tu lado Necesitamos tener respeto Por nuestros padres Por nuestros padres Por nuestros padres ¿Cómo puedes tú y yo aprender respeto? La Biblia nos dice cómo Y en Efesios capítulo 5 Versículo 21 Nos enseña Cómo se debe respetar Es un versículo pequeño Y yo quiero que usted pueda leerlo conmigo Todos juntos Soledadnos con los abertos En el temor de Dios La palabra clave es Soledadnos Es una sola palabra clave Y sin embargo Ocasiona muchos problemas Porque en el hogar a veces hay una lucha No quiero hablar ahorita Del respeto entre esposos Voy a hablar del respeto de los hijos Pero hay una lucha Uno de los problemas Dicen Los escritores Es que los Niños Dejan de ser niños Si mientras es niño Lo agarras Y le das dos Tercadas Pero agarra uno de 15 De 20 años Ya es Y dice El problema es que el niño Deja de ser niño Pero el papá Todo el tiempo es papá Nunca dejamos de ser padres No cambiamos Ellos Y es por eso Que el Señor Da un principio En el reino Para que el valor Del respeto Se pueda dar Y dice Que se tiene que hacer En una actitud De Amor Aunque no hayas querido Nacer en esa casa Y tal vez hayas dicho ¿Cómo no nací En una casa Con alberca Que mis papás Fueron Blancos Y ojos azules Y me tocó Un chaparrito Y golemito ¿Verdad? Pero es algo Muy importante Ese papá Y esa mamá Es algo muy importante ¿Cuántos hijos Enojados Dices Que yo no Vení venir A esta tierra Y el papá Le contestó Ni yo Te pedí Que tú vienes Tampoco Porque yo no te escondí O escondieron A sus hijos Así como ellos No escondieron A sus padres Tampoco Los padres Escondimos A los hijos Pero que unión El plan de Dios Para la familia Es que nos vaya bien Y nos da los principios ¿Cómo hacerlo? Porque nace Una unión Desde que el hijo Va a nacer Desde antes de nacer La madre lo ama El padre lo ama El hijo aprende A escuchar La voz de papá Y de mamá Y salta En su estomaguito De la esposa Y se le reconoce Lo vas a ver Mi voz Y salta Se comienza A establecer Una relación Y dice la Biblia Que esa relación En toda la vida Debe ser Una relación De respeto Y amor Hay que amar Repite conmigo ¿Qué hay que hacer? Amar Amar Tenemos que amar A nuestros hijos Hijos Tienen que amar A sus padres Hay que amarlos Dice Colosenses 3 18 al 21 Miren Aquí nos da La manera Cómo debe ser El sometimiento Colosenses 3 Dice Fíjese A ver Hermanas Pónganse listas Cuando ustedes Van El número 1 Casadas Están sujetas A vuestros Málidos ¿Cómo? Conviene En el Señor Puedes decir Amén Amén Pero la Biblia Dice Así es Somenteos Son los Abotos En el Amor De Dios Y aquí dice Primero Casadas Submétense A sus Esbordos Aquí no hay Que si Quiero Que si No No quiero No La orden De Dios Es Somente Yo no sé Si alguno De ustedes Ha practicado El matriarcado Hermanas Pero si Alguno De ustedes Ha practicado El matriarcado Decir Aquí mis Chicharrones Truelan Aquí las Paldas Dominan Estás En Con De Dios No es Así Aunque ya no Me amen ¿Verdad? No es Así Dios Tiene Un Orden Díganme Ahora viene Maridos Pónganse las Pilas Maridos Amad A vuestras Mujeres Y no Seáis Ángeles Con ellas Como es La La forma De tener Un hogar En paz No serás Peor Deja De hablar Como macho Y aprendamos A hablar Como hombres Aprendamos A hablar Como hombres El hombre Es inteligente Es sabio El macho Reacciona Con un Sigo El hombre Y Dios Crió Un hombre Y tenemos Que aprender A tratar A la Esa Hijo Obedecer A vuestros Padres En Todo Porque Esto Agrada Al Señor La Camila Hijos No Obedezca Lo que Les conviene Cuando Algo Les gusta Para que Les den Permiso Les den Dinero Son Con dulce ¿Verdad? Pero cuando No Se importan Un poquito Enojados Violentos Pasó Tan fuerte Y le dicen Tú no Me entiendes No Te entendemos Perfectamente Bien Yo quiero Decirles Algo Pobedecer Señoritas Los padres Entendemos Perfectamente Bien Los entendemos Por eso A veces Les decimos No Porque Estamos Procurando Su vieja Estamos Cuidándonos Estamos Protegiendo A los En peligro Entonces Es algo Muy Importante Como Dios En amor Tiene Una Forma Una Estructura De como La familia Debe estar Completamente En paz Viviendo En Respeito Proverbios 1 8 Dice Oye Hijo Mío La instrucción De tu padre Y no Desprecias La dirección De tu madre ¿Qué es Lo que Dijo El Ay Caled Pobede Oído A tu Papá Pobede Oído A tu Mamá Pobede Oído Escúchalo Porque Es muy Importante Lo que Ellos Dicen A ver Dios Es que Me hablan Veinte Mil Palabras Déjanos Que Los Hable Escoge Todo El Oro Que Ellos Hablan Pues El Oro Este Metal Está En Piedra Y Se Tiene Que Triturar Para Sacar Ese Metal Precioso Tal vez Todo Lo que Te Dijeron Digas Algunas Cosas Ya Las No Las Necesitaba Pero Dentro De Todo Lo que Tu Mamá Te Dice Todo Lo que Tu Mamá Te Dice Hay Oro Hay Sabinía Hay Final Escucha Aprendamos A escuchar A veces Cuando sucede Alguna Situación No Correcta Le decimos Te Lo Dije Y ¿Cuándo? No Escuchaste No Escuchaste Correctamente El Concejo De Papá Y De Por eso La Biblia Dice Oye Oye Hijo Mío La Instrucción De Tu Padre ¿Sabes Que el Padre Es El Reflejo De Jesús En El hogar El Papá Es El Reflejo La familia Conoce A Jesús A Través Del Papá Por eso La Biblia Dice Que el Hombre Es El Sacerdote Y El Sacerdote Es El Que Ministra El Que Enseña El Que Les Dice Cómo Es Dios Cómo Se Debe Amar Cómo Se Debe Comportar En El hogar Yo Les He Hablado Que Inclusive Hasta Para Comer Es El Padre El Que Tiene Que Decir Vamos A Comer Todos Juntos Y A veces Se Está Dicando ¡Ey! Aquí Vienes ¡Ya Voy! Está Hablando Por Telefón Aparte De que Es Un Aparato Tan Importante A veces Se Convierte En Un Problem Porque Prefieren Otra Cosa En Vez De Obedecer De Respetar Una Otra Respiro Si Queremos Que Las Cosas Funcionen Correctamente En El Hogar Necesitamos Enseñar Respeto Nos Tienen Que Obedecer Nos Tienen Que Obedecer Vamos Al Libro De Efesios Capítulo 6 Dice El Versículo Del 1 Al 4 Hijo Hijo Obedecer En El Señor A Vuestros Padres Porque Esto Es Justo Honra Tu Padre Y A Tu Madre Que Es El Primer Mandamiento Compromesa Para Que Para Que Te Vaya Bien Y Se De Larga Vida Sobre La Mierda Entonces Dan Cuenta Muchachos Y Hermanos Como es Importante La Obediencia Dicen Pumma Respétalo ¿Dónde Se Tiene Que Observar El Respeto Y Les Digo Mientras El Hijo O La Hija Viva En Casa Debe Respeto Porque En Cada Hogar Hay Unos Gentes Que Es Papá Y Mamá Y Papá Y Mamá Tienen Reglas ¿Cómo? Hogar Tiene Sus Reglas Aquí Hay Muchos Papás Y Mamá ¿Tienen Reglas O no Tienen Reglas? Sí Hay Reglas Pasaron Un Gineo En La Mañana Uy Me Gusto Mucho Y Se Llama No Te Metas Con Vivir Porque Es El Grito De Los Chavos Ya Déjame En Paz No Te Metas Con Mi Vida No Quieres Que Te Metas Con Tu Vida Anda Vente Pues Fuera De Acá Fuera De La Casa Váyese No Quieres Que Yo Me Meta Con Tu Vida Vente Pues De La Casa Porque Aquí En La Casa Hay Re Y Tienes Que Respetar Mientras Estés En Casa Tiene Que Haber Recibido Para Que Hay Una Convivencia Pacífica Como Dios La Planeó Tiene Que Haber Respeto Sin Respeto Se Vuelve Un Infierno Porque Todos Gritan Todos Insultan Todos Hacen Y Dicen Hacen Lo Que Quieren Y Dicen Lo Que Quieren Que Interesante Es Cuando Aquel Hijo Abahita Se Casa Y Dicen Adiós Ya Me Voy Adiós Ahora Eres Tú Ya Saliste De La Casa Que Tiene Que Hacer El Hijo O La Hija Cuando Sale De La Casa Honra A Sus Hombres Dales Hombra Ya El 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 respeto De que Aquí Ya Se Hace Lo Que Papá Y Mamá Dice Ya No Se Puede Porque Ahora Tiene Marino Tiene Que Respetar A Él O Ahí Pero Puedes Contrar A Tus Padres Tratándolos Bien Acordándote De Ellos Hablándoles Preocupado Cuando Uno De Ellos Está Del Del De Salud Informándote Apoyándoles Cuando Tú Puedes Los Que Lo Hacen No Es Cierto Que Es Una Gran Satisfacción Algunos Dicen Es Que Yo Cuide A Mi Madre O Mi Padre Hasta El Fin Yo Estoy Tendres Hermanos Cómo Es La Familia Pero Mientras Estén En el Hogar Tienen Que Respetar Y También Nos Hablan A Los Papás Respecto Los Hijos Y Dicen Y Vos Los Padres No Provoquéis A Ir A Vuestros Hijos Nos Está Dando Un 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 Felicito El Señor No Los Monestes Para Que Se Enojen Pues En Otra Cita Dicen Para Que No Se Hagan De Poco Ánimo O Se Vuelvan Enocones Después No Permiten Nada Apenas Oye Déjame Por Por Qué Razón Se Hizo Así Pues Porque El Padre Fue Molón No Molestaba No Molestaba No Molestaba Esa Que Siempre Me Molesta No Los Promotivos Dice Cómo Les Hablas Tenemos Que Cuidarnos Hermanos Hasta Cómo Les Hablamos A Nuestros Hicros En ocasiones Mi esposa Me llama La Tensión Y Me Dice ¿Por qué Hablas Así? Y Yo Les Digo Es que Así Hablo Yo Muy Fuerte Siempre Hablo Fuerte Pero No Debes Hablar Así Y Entonces Digo Tengo Que Aprender Cómo Hablo Cuando Tengo Que Hablar Cuatro Cinco Veinte Personas Cuando Tengo Que Hablar Aún Tengo Que Aprender Hay Una Enseñanza En la Biblia Referente A Cómo Se Habla En La Calle En La Calle Se Habla Como León Si Acuérdate Papá Y Mamá En La Calle Se Habla Como León Porque Tienes Que Defender Pero Pero En la Casa Se Habla Como Cierro Se Habla Como Oveja En En la En la Casa Es Para Servir Para Vendecir A La Mami Si Si Aprendemos A Hacerlo Nos Vamos A Evitar Muchos Recuerden Recuerden Como Jesús Llegó Y Que Dice Invitamos El Manto Tomó La Toalla Se La Ciñó Y Comenzó A Lavar Los Pies De Los Disiclos En Casa Es Para Lavar El Corazón Las Pidas El Consuelo La Atención El Consejo El Lámigo En El Ano Demostración De Amor Cuantas Veces Pasamos Tanto Tiempo Sin Decirle Al Hijo Que Amo No Sabes Que Orgulloso Me Siento De Ser Y De Que Tú Sías Mí Yo creo Que Si Los Padres Comenzamos A Manifestar Más Acercamiento Más Emoción Más Amor A nuestros hijos Va a Cambiar El Padre Amén Amén Porque Nuestros Corazones Van a Comenzar A sanar Ahora Tenemos Una Ventaja Tenemos A Jesús En el Corazón El Ha Venido A Cambiar Hermanos Todo ese Dolor Toda esa Frustración Todos esos Graves Problemas Que Decimos Y Ahora Que Puedo Hacer Ante Esta Circunstancia Yo quiero Decirte Que El Señor Nos da El Consejo Y La Estructura En el Nuevo Testamento Para Poder Llevar Adelante A Nuestra Nura Nos da La Capacidad Nos da Los Dones La Sabiduría Para Hacerlo Dice Tito Capítulo Dos El Libro De Tito Versículo Del Uno Al Siete Dice Pero Tú Habla Lo Que Estás De Acuerdo Con La Sana Doctrina Que Los Ancianos Sean Sobrios Serios Prudentes Sanos En La Fe En El Amor En La Paciencia Las Ancianas Asimitos Sean Reverentes En Su Corte Nombran No Esclavas Del Vino Maestras Del Bien Que Enseguen A Las Mujeres Jóvenes Cuál Es Es Responsabilidad De Hermanas Adultas Amar A Sus Maridos Y A Sus Inseguen A Ser Prudentes Castas Cuidadosas De Su Casa Buenas Sujetas A Sus Maridos Para Que La Palabra De Dios No Sea De Las Armadas Así Es Usted Dama Usted Caballero Puede decir Esto está Muy Difícil No Está Difícil Si dejamos Que el Espíritu Santo Trabaje Con Y Dice Espíritu Santo Ayúdame A Trabajar Con Mi Mamilla De Esta manera Ayúdate A Cambiar Señor No Puedo Vivir Fuera De Palabra Porque Yo Quiero Tus Tres Propósitos ¿Cuáles Son? Que Sean Prosperados Que Mis Días Sean Prolongados Que Me Vaya Bien En La Tierra Y Que Yo Sea Multiplicado Yo Quiero Alcanzar Ese Propósito Tuyo Y Para ello Tengo Que Obedecer Tu Palabra Pero Ayúdate a Dios Y El Espíritu Santo Yo Quiero decirte algo El Espíritu Santo Va a Venir Y va a Cambiar Tu Amén Amén ¿ Amén